En los vídeos anteriores hemos aprendido a detectar una inversión de polaridad en un sistema de altavoces utilizando la ventana de fase y la ventana de respuesta al impulso del analizador SMART. En este vídeo vamos a analizar dos acciones. Vamos a localizar esa inversión de polaridad y la vamos a corregir primero mediante el procesador de sistemas y en la segunda parte nos iremos a un concierto real y corregiremos esa inversión de polaridad del cable simplemente cambiando ese cable incorrecto por otro correcto, es decir, invirtiendo el positivo por el negativo en el altavoz. Además, en este vídeo vamos a aprender las dos técnicas de posicionamiento del micrófono de medición para localizar esa inversión de polaridad. La primera técnica va a consistir en ubicar el micrófono equidistante de los dos sistemas de altavoces a medir es decir, a la misma distancia del altavoz que tiene la polaridad normal y el que la tiene invertida y nos sincronizaremos con el primer altavoz, es decir, con el de la izquierda. Para ello vamos al menú de mute, quitamos ya el mute de la salida 1 y vamos a sincronizarnos la referencia con ese altavoz mediante el botón FIND y insertamos ese delay que tarda la señal en llegar al micrófono también a la referencia. Ya tenemos por tanto la curva de fase del altavoz en ese punto que vamos a capturar que la tenemos en rosa y ahora vamos a silenciar esta primera señal y cuando pongamos la segunda señal solamente ya podemos ver como su polaridad está invertida u opuesta con respecto a la primera porque como vemos guarda 180 grados la curva verde con respecto a la rosa en todo el espectro. Por tanto, para solucionar este problema, como ya hemos explicado en el vídeo anterior bastaría con irnos a la salida número 2 y aquí si nos fijamos tenemos la página de inversión de polaridad. Tenemos la polaridad normal, pues vamos a invertírsela para corregir o reinvertir esa polaridad invertida que tenemos por culpa del cable mal soldado. Por tanto, vamos a poner inverter y en directo vemos como ya su curva de fase se solapa con la rosa de la salida número 1. Por tanto, ya tendríamos corregido este sistema. Esta sería por tanto la primera manera de corregir y de identificar la inversión de polaridad. Ahora vamos a dejarla como estaba. vamos a dejarla normal, es decir, que se quedará invertida ya que tenemos un cable mal soldado en este altavoz de la derecha y vamos a explicar la segunda técnica de posicionamiento del micrófono para localizar esa inversión de polaridad. Por tanto, vamos ahora a eliminar esta captura y lo que vamos a hacer es, en vez de poner el micrófono equidistante de los dos sistemas lo que vamos a hacer es colocar el micrófono en la cobertura solamente del primer sistema de altavoces ya que, aunque pongamos los dos sistemas a la vez, como vamos a hacer ahora Smart solamente va a tomar el impulso y por tanto va a detectar la fase y la polaridad de este primer altavoz ya que Smart siempre toma el impulso y la polaridad de aquella señal que le llega con mayor nivel en este caso el altavoz de la izquierda. Por tanto, esto nos puede servir, como veremos en la segunda parte del vídeo si tenemos dos conos o dos altavoces y no podemos silenciar uno cada vez como hemos hecho hace un momento por ejemplo, si tenemos un cono y otro cono dentro de un mismo su grave de 18 pulgadas pues, como no podemos mutear los dos, no pasa nada porque aunque tengamos los dos sistemas corriendo al mismo tiempo Smart solamente va a mostrarnos la fase primero de este cono y si lo ponemos luego aquí, solamente nos mostrará la fase del otro cono y podremos ver si tiene la polaridad invertida o igual que el primer cono vamos por tanto a poner el micrófono en la cobertura del primer sistema de la izquierda y vamos a sincronizarnos en ese punto por tanto, vamos al menú de mute, quitamos ya el mute de la salida 1 y vamos a hacer un fine pulsamos fine y sincronizamos la referencia con el sistema izquierdo en este punto lo insertamos y capturamos esa curva de fase con la barra espaciadora o con capture en ese punto y ahora fijémonos que aunque quitemos el mute de la otra señal atención porque vemos que la fase no se inmuta sigue en el mismo sitio ¿por qué? porque como hemos dicho aunque suenen los dos sistemas a la vez seguimos viendo la fase y la polaridad solamente de este cono o de este sistema de altavoces porque está más cerca el sistema izquierdo que el de la derecha por tanto, como hemos visto no ha variado la curva de fase sin embargo, si ahora movemos el micrófono hacia la cobertura del sistema derecho manteniendo esta distancia aproximadamente de un palmo de la cápsula al cono podremos ver solamente la fase del siguiente sistema y podremos ver cómo tiene la polaridad invertida aquí lo podemos ver ahí está acabamos de poner el micrófono justo a la misma distancia de cápsula al cono que como teníamos antes con el sistema izquierdo pero como podemos apreciar tenemos la polaridad invertida y por eso la curva verde guarda 180 grados con respecto a la rosa en todo el espectro y como vemos seguimos teniendo los dos sistemas sonando al mismo tiempo por tanto ahora ya podríamos salir del mutter y en la salida y en la salida número 2 volver a invertir la polaridad para corregir esa inversión original que tiene con el cable ponemos inverted y automáticamente ya vemos cómo en smart vuelve a solaparse la curva de fase del sistema derecho con el izquierdo ya tendríamos por tanto solucionado el problema visto esto lo que vamos a hacer ahora es aplicar estas dos técnicas que hemos explicado concretamente la segunda la de ir moviendo el micrófono desde un cono hacia el otro en un concierto una práctica real en la que tuvimos un subgrave de doble cono de 18 pulgadas y parece ser que o de fábrica o por alguna reparación pusieron un cable mal soldado mal atornillado en el segundo cono y por tanto los subgraves se estaban todo el rato anulando se estaban cancelando esto es un error que desgraciadamente sucede más de lo que nos pensamos que nos vengan cables atornillados o mal soldados y por tanto debemos siempre medirlos poniéndolos a la vez si no podemos mutear cada uno y poner el micrófono primero en un cono y luego cerca del otro y ver si tienen la misma polaridad o invertida y luego corregirla en este caso vamos a ver como la corregimos simplemente cambiando el positivo por el negativo en el cono que tenía la polaridad invertida vamos allá vamos a comprobar como suena una polaridad invertida o contrafase entre dos señales aquí podemos ver que han cambiado un cono y al repararlo resulta que lo han puesto con la polaridad invertida el cono que han cambiado y por tanto fijémonos que aquí tenemos nivel de subgraves pero justo aquí en el eje hay una cancelación prácticamente total no hay nada de subgraves no escuchamos nada porque están en contrafase y con el mismo nivel por tanto la cancelación acústica es prácticamente total vamos a irnos otra vez fuera del eje y volvemos a tener subgraves ¿por qué? porque aquí las señales ya no llegan a la vez sino que llega primero una señal y luego la otra y por tanto la cancelación no se nota tanto pero justo en el centro con el mismo nivel y llegando a la vez la contrafase es total por tanto vamos a cambiar el cono vamos a cambiar la polaridad del cono vamos a atornillarlo bien es mediante un cable de pestaña para que vuelva a tener presión y sumen los dos conos muy importante vamos a medir la polaridad de cada uno de los altavoces comparando la fase de cada uno de ellos y vemos que al poner el micrófono en frente del cono de subgraves de la derecha vemos a realizar una captura de la fase mediante el botón find nos da esta curva de fase ahora vamos a poner el micrófono al lado del cono de la izquierda y fijaos en azul vemos que hay una diferencia de fase de prácticamente 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cuadros 6 cuadros de Smart son 6 cuadros por 30 grados son 180 grados es decir que hay una polaridad invertida en alguno de los dos es decir que uno está soldado o atornillado el más con el más y el menos con el menos pero uno de los dos tiene al revés es decir está el más con el menos y el menos con el más ahora lo que deberíamos hacer es poner otro cono que sepamos que funciona bien de otro subgrave y ver a ver con cuál coincide de los dos para saber cuál de los dos debemos reparar es decir cuál debemos cambiar de la polaridad para saber cuál de los dos conos de subgraves es el que tiene la polaridad invertida lo que hemos hecho es colocar el micrófono de medición en otro de los subgraves que sabemos que funcionan bien que son estos de aquí concretamente le hemos puesto el micrófono apuntando al cono derecho de este subgrave y vamos a ver si se parece a la fase del subgrave de la derecha que hemos capturado al principio o se parece al de la izquierda concretamente tenemos capturado ahora mismo tenemos en Smart viendo la curva de fase del de la derecha y podemos ver que el micrófono lo que está recogiendo es una fase muy parecida a la del cono de subgraves de la derecha que hemos capturado en rosa al principio por tanto está claro que el de la derecha tiene la polaridad correcta ya que su fase está solapada con la del otro cono manteniendo la distancia de los micrófonos por tanto el cono que tiene la polaridad invertida cuando se puso el recambio del cono fue el de la izquierda por tanto el que está con la polaridad invertida es el de la izquierda y que debemos ahora cambiar procedemos ahora a comprobar que se ha solucionado y tenemos ya las dos fases de los dos conos iguales empezamos midiendo el de la derecha para ello pulsamos el botón find y aunque el subgrave no tiene impulso pero sí que tiene una fase que podemos ver para tener ya la curva de fase de ese subgrave la capturamos con la barra espaciadora y ahora lo que vamos a hacer es mover el micrófono hacia la izquierda para ir viendo la fase del cono de la izquierda y vamos a ver que efectivamente no ha variado para nada estamos manteniendo la distancia del micrófono y la fase del cono de la izquierda ya que prácticamente ahora de la derecha casi no influye porque está fuera del eje que tiene menor nivel ahora la fase es la de la izquierda y efectivamente se solapa completamente en tiempo real con la capturada de antes en azul por tanto ya tenemos los dos subgraves enfasados y con la misma polaridad de hecho ahora podemos ver que al pasearnos tenemos nivel tanto en los laterales donde estamos en la cobertura de cada uno de los conos con mayor nivel pero también en el centro ya no hemos perdido nivel estamos ahora con los dos conos totalmente con el mismo nivel y en fase con la misma polaridad y por eso ya no hay cancelación aquí justo en el centro por tanto ya hemos aprendido a localizar polaridades invertidas y a repararlas simplemente lo que hemos hecho ha sido cambiar los cables en el cono que tenía la polaridad invertida y